¡Hola! Voy a leer Blancanieves. Una reina muy vanidosa preguntaba cada día a su espejo mágico, ¿Quién es la más bella? Y el espejo contestaba, ¡Tú, mi reina! Un día el espejo le dijo que Blancanieves era la más bella. Furiosa, la reina ordenó a un cazador que matara a la joven, pero éste se apiadó y la dejó huir. Blancanieves encontró un refugio en una casita en el bosque. Allí vivían siete enanitos que al volver del trabajo encontraron al Blancanieves durmiendo. La invitaron a quedarse y a cambio ella podría ayudarles con las tareas de la casa. Al enterarse del engaño, la madrastra se disfrazó de anciana y fue a ofrecerle una manzana envenenada. En cuando la probó, Blancanieves cayó desmayada. Los enanitos creyeron que había muerto. Un príncipe que pasaba por allí la vio y se acercó. Le dio un beso y la joven despertó. Fin. Adiós chicos, un beso. Hola chicos, os voy a leer Bami. En un clan en el bosque, nací un cervantillo y todos acudían un conmigo. Esa primavera, Bami jugaba con sus amigos, especialmente con Juanina y Gogo. Su padre los vigilaba desde el año. Pero con el diablo, llegaron los cazadores. La madre de Bami cayó a Bami. Bami logró escapar y, cobijado por sus amigos y su padre, logró superar el dolor. Con el tiempo, Bami y Balina crecieron. Y otros jóvenes hiervos se sentían atraídos por ella. Pero Balina solo quería abruminar. El padre de Bami, que era el príncipe de los bosques, le enseñó todos los secretos de los animales y las plantas. Poco después, Bami se convirtió en todo un señor diario. Y Balina y él se unieron para siempre. Cuando el príncipe se hizo demasiado mayor para cuidar de todo, Bami le sustituyó y se convirtió en el nuevo príncipe. Adiós chicos, nos veremos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!